Hola soy Karla y esto es secretos de los famosos Victoria Rufo su gran amiga Maribel Guardia hace un video que se viraliza la actriz y cantante Maribel Guardia fue una de las actrices que convenció a su colega la reina de las telenovelas a que incursionar a la plataforma de tiktok donde ha generado gran revuelo con su forma de bailar ahora su gran amiga publicó un video en su cuenta de instagram y es que la actriz Maribel Guardia dijo adiós a su larga y hermosa cabellera negra la cantante apareció en sus redes sociales luciendo completamente calva y con un mensaje para todos sus seguidores y fanáticos bueno tenía que presentarles este cambio de look me atrevió a hacerlo por un proyecto de televisión era un reto muy importante y quise dar el paso y ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco ay dios bienvenida a la primavera y espero que les guste mi cambio de look y al final les preguntó a sus fans tú lo harías compartió Maribel Guardia un video en su cuenta oficial de instagram en la descripción de dicho video la guapa actriz y cantante escribió les quería presumir mi cambio de look y entre los comentarios se leen los siguientes divina siempre la muestra de que la que es bella es bella con o sin cabello más cuando la belleza viene desde el corazón eso no lo paga nadie eres tan bella tan profesional y tan artista que tu público te ama más allá del físico y eso que eres un monumento bravo por regalarnos una muestra más de lo que eres te quiero mucho bella se ve tan real no sé si sea cierto pero la realidad es que eres hermosa como sea jajajaja Maribel eres lo máximo te ves súper cool y bella con o sin cabello depende de cuánto dinero me pague la producción del trabajo tiene que ser mucho aunque todo apunta que la calvicie de Maribel Guardia fue una broma de redes sociales la preocupación de sus fanáticos por su estado de salud fue verídica ya que hace un par de semanas al terminar su presentación en la obra el tenorio cómico la actriz confesó que sufre un padecimiento que le impide que pueda tomar agua mi disautonomía yo nací con ella siempre que hacía ejercicio y tomaba agua primero me sentía así como medio contentona como si estuviera medio drogada y luego bolas periquín al suelo perdía el conocimiento por eso no tomó agua narró la cantante y actriz Maribel Guardia de 62 años y a ti que te parece esta broma de Maribel Guardia tú lo harías déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy Karla y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!